Luego del pequeño campamento de entrenamiento, finalmente el día del tan esperado partido contra la Sub-20 llega, Ego como siempre se encarga de rengar a sus jugadores diciéndoles que usen este encuentro para enviarle un mensaje al mundo y declarando que la victoria de hoy será para el Blue Lock. Tras ello, Leito Shinita se va hacia el túnel para entrar a la cancha y es allí en donde ven por primera vez a los jugadores de la selección, Oliver el poderoso central de la Sub-20 no tarda en empezar a meter mierda y le dice Izagi que Shido no jugará en este partido y que ellos ganarán sin dejar que les anoten ni una sola vez, a lo que Yuichi responde que está bien, ustedes ya saben como es, afuera de la cancha es uno y dentro es otro. Y hablando de entrar a la cancha, justo después de la conversación los jugadores entran al estadio, el cual estaba completamente lleno y hasta habían cámaras, comentaristas y todo para transmitirlo. Izagi quien no estaba acostumbrado a esto, se empieza a poner nervioso, pero Rin lo calma con su palmazo o en la espalda y le dice que se tranquilice, y ya con todos en sus posiciones, el partido comienza. Yuiichi inicia triangulando el balón en conjunto con Rin y Nagi, y mientras lo hacía, el autor del manga nos muestra un pequeño flashback en donde Ego explica el funcionamiento táctico del equipo. Resulta que cuando el Blue Lock defiende, la formación es un claro 4-5-1, pero cuando les toca atacar, la alineación cambia y cara a su baja para que los laterales suban y así formen un 3-6-1, buscando con esta brumar a la defensa japonesa con una importante superioridad numérica. Al ver que el niño monstruo ya estaba subiendo, Izagi le cede el balón, y Bachir aprovecha para mandar a comprar pan a Hayate con una ruleta a los Zidane, devolviéndole luego la pelota a Yuichi con un centro perfecto al área. Pero todo esto ya había sido previsto por Oliver, y en como una serpiente devora el balón en el aire y lo manda al saque de banda. Izagi queda impresionado debido a que estaba seguro de que había podido burlar a la defensa con su desmarque, y se queda pensando en qué clase de jugador era el capitán japonés. Oliver al ver su cara llena de dudas, trata de confundirlo más forzando una analogía en donde los delanteros son como ladrones y los defensas son policías, y le dice que durante este partido no dejará que ningún ladrón robe un gol. Pero esta vez Izagi no se quedaría callado, ya que recordemos, ahora estamos dentro de la cancha, y Yuichi saca su rompecabezas mental para responderle que después del encuentro va a querer tenerlo esposado, lo cual más que una amenaza suena como un coqueteo con intenciones sexuales. Tras la extraña charla, los jugadores del Blue Lock comienzan a sentir lo que es jugar contra defensas de verdad, y son domados fácilmente por el muro japonés, perdiendo así la pelota y dándole la oportunidad a la selección sub-20 de armar una contra a través del genio de Itoshi Sae. La princesa sale a cortarle el paso, por lo que Sae cambia el juego enviando un pase de 50 metros hacia Kento, el cual se pone a triangular con sus compañeros para luego devolverle el balón a Sae, quien es marcado rápidamente por Chigiri y el pelo follador. Pero el genio tiene lista su siguiente jugada, y con un toque sutil mete un pase con el E1 de triángulo dejando solo a Sendo, el cual patea de primera. Gagamaru alcanza a tocar el balón y lo envía hacia el costado, pero el ataque de la sub-20 aún no acababa, ya que Itoshi Sae es el primero en llegar al rebote, y desde una posición imposible dispara al arco abriendo el marcador. Yuichi se sorprende de lo bueno que era Sae, y al instante comprendió que en realidad la gente del estadio estaba allí para verlo a él y no a los jugadores del Blue Lock, pero Rin no deja que se deprima y le dice que no se deje llevar, y que mejor lo mira él, ya que él se encargará de convertir esos aplausos del público en gritos de agonía. Rin reanuda el juego entregándole la pelota a Izagi, quien al toque saca el rompecabezas para concentrarse y crear jugadas alrededor de Itoshi, avanzando hacia base de puras paredes entre la defensa japonesa. Cuando estaban por llegar al área, Rin mete un pase de taco para Bachira y después le marca la diagonal, recibiendo la pelota de vuelta por parte del niño monstruo y quedando en muy buena posición para rematar. Pero en vez de hacerlo, Rin decide conducir el balón hasta el borde del área para tratar de meter el mismo gol que su hermano, solo que con la dificultad adicional de patear con su pierna mala. El arquero alcanza a rozar el balón con la punta de la uña y lo desvía al palo, generando un rebote que cae justo en los pies de Yukimiya, el cual dispara sin pensarlo. Oliver despeja la pelota, y el rebote le queda al ninja Otoya, quien dispara de primera, pero otra vez la muralla japonesa repele el tiro. El último rebote le queda al albino, el cual se prepara para rematar con una volea. Sin embargo, todo era una finta, y con su control perfecto evita la barrida del defensor y cambia la pelota de pie, para después disparar al arco con una especie de volea giratoria. Tanto la gente en el estadio como los comentaristas quedan impactados al ver que un grupo de jugadores desconocidos habían podido empatarles a las mayores promesas del fútbol juvenil japonés, y empiezan a reconocer poco a poco su fuerza. Mientras todos celebraban, Izagi se le acerca a Rin para tratar de consolarlo porque no pudo anotar, pero él se lo toma mal y le dice que lo único que importa es tratar de destacar anotando goles, al igual como lo hizo él cuando se separó en la última jugada para buscar su gol. Izagi le pregunta si eso estuvo bien, a lo que Rin responde que sí, que así es la relación caníbal que quiere para ellos, y que deben continuar devorándose entre sí para crear jugadas impredecibles, aceptando así el canibalismo de Izagi con los brazos abiertos. Luego de otra extraña conversación, el juego se reinicia con Itoshi Sae teniendo la tan esperada batalla de hermanos con su querido Rin, el cual seguía con el complejo de Sascha Tope y le pide a sus compañeros del brulo que no interfieran en su duelo, hecho el cual pagaría muy caro, ya que su hermano mayor le pega tremendo humillada y lo manda a comprar pan y traerle el vuelto, para luego entregarle la pelota al queso de Sendo, quien como siempre pierde el balón, esta vez ante la marca del pelo de follador, el cual despeja la esférica. El pelotazo le cae a Karasu, quien aprovecha esto para armar la contra abriendo la cancha hacia la banda del niño Toya, el cual para deshacerse de la marca del egipcio, empieza a hacer paredes con Karasu hasta que finalmente le cede la caprichosa al jugador más veloz del oeste. Oliver sale a tratar de marcar a la pelirroja, pero Shigiri ya se había subido a la moto y lo deja atrás conduciendo a toda velocidad, comiéndose así la banda derecha para después mandarle un centro a Karasu, el cual es interceptado por Itoshi Sae. Sin embargo, el balón le cae justo a su hermano menor, quien luego de usar Izagi como cebo para distraer a Oliver, mete un disparo precioso con el borde externo del pie, anotando así tremendo golazo. Con este gol, el Blue Lock se pone por delante a tan solo 5 minutos del final de la primera mitad, lo que hace que Itoshi Sae pierda la paciencia y se pone a putear haciendo por perder tantas pelotas de gol. El queso se trata de defender, pero es inútil ya que en el fondo sabía que Sae tenía razón, y al final el cabrón termina motivando a todos al recordarles que si pierden este encuentro, los jugadores del Blue Lock iban a robarle sus puestos en la selección. Con esto en mente, los juveniles salen a jugarse la vida en los últimos 5 minutos de la primera mitad, y atacan el arco de Itoshi Neta con todo. Sin embargo, el queso de Sendo vuelve a ser de las suyas y pierde un claro pase de gol ante la marca de Rin, y luego el pibe glamoroso salva a su equipo del disparo de Itoshi Sae, acabando así el primer tiempo con el Blue Lock ganando por un 2 a 1. Durante el descanso, el presidente de la asociación japonesa de fútbol empieza a putear al entrenador japonés, exigiéndole que en la segunda parte destruya al Blue Lock costarán arruinados. El entrenador le responde que no sabe cómo chucha hacerlo, ya que era tremendo inútil, a lo que el presidente contesta enojado que libera al bicho en estos últimos 45 minutos, haciendo así entrar a Shido o a la cancha. Por otro lado, en el camarín del Blue Lock todos estaban celebrando como si hubiesen ganado la final de la Champions, lo que molestaba mucho a Ego. Y es por esto que lo primero que hace es volver a ponerles dos pies en la tierra, diciéndoles que no hay nada que celebrar ya que aún no habían logrado nada, encargándoles luego que en la segunda parte les rompan el arco a goles a sus rivales. Y mientras Ego terminaba su charla, había uno que andaba con la cabeza en las nubes, y no, esta vez no era el esquizofrénico de Izagi, sino que era Rin, el cual estaba recordando su infancia junto con su querido y odiado hermano. Resulta que cuando era pequeño, él y Sae eran muy unidos y siempre lo iba a ver jugar fútbol en la cancha. En ese entonces, Sae quería convertirse en el mejor delantero del mundo, pero su sueño cambió cuando vio a su hermanito llegar a un pase suyo al que nadie más pudo llegar, hecho el cual lo marcó para siempre, y tras ello su nueva meta era ser el mejor del mundo junto con su hermano Rin. El tiempo pasa y los hermanos Itoshi conquistan el fútbol juvenil japonés fácilmente, lo que llama la atención de varios clubes extranjeros que estaban interesados en llevarse a Sae, el que finalmente lo logra es nada más ni nada menos que el mismísimo Real Madrid, por lo que el mayor de los Itoshi se va a la tierra de los streamers para probar suerte en los siguientes 4 años. Durante ese tiempo, el pequeño Rin continuó jugando al fútbol esforzándose al máximo para cumplir la promesa que tenía con su hermano de convertirse en el mejor delantero del mundo, pero dicha promesa sería rota por el mismo Sae, quien luego de regresar de España le confiesa que tras experimentar el fútbol europeo había cambiado de opinión, y ahora quería transformarse en el mejor mediocampista del mundo, lo cual si lo piensas bien no debería causar ningún problema, o sea igual seguirá tratando de ser el mejor, pero Rin se la revive y le monta tremendo show, diciéndole que como pudo romper su promesa, que le había dicho que iban a ser delanteros juntos y bla bla bla, Sae que ya estaba hasta las pelotas de los lloriqueos de su hermano, agarra el balón y lo desafía un 1 vs 1, si Rin ganaba, el volvería a ser un delantero y se dedicaría a cumplir con la promesa, mientras que si Rin perdía, el dejaría de romperle los huevos, el duelo comienza y estaba muy parejo, hasta que empezó, porque Sae simplemente estaba a otro nivel, o sea era un juvenil del Real Madrid, y se pasea a Rin como quiere acabando con el desafío en una sola jugada, Rin queda destrozado ahora que ya no tenía metas ni un sueño que perseguir, y le dice a su hermano que sin él ya no tenía motivos para seguir jugando al fútbol, estas palabras se enfurecen a Sae, y le dice a su hermano que si su voluntad es tan débil entonces que renuncie, porque el mundo allá afuera está lleno de jugadores que lo darían todo por la oportunidad de hacerlos mejores, y que Japón es un país tan débil porque la gente está muy mal acostumbrada a la comodidad, y acaba señalándole que no lo use nunca más como su razón para jugar al fútbol, marchándose mientras le dice que desde ahora en adelante ya no es una persona necesaria en su vida, las duras palabras de Sae le activan el complejo de Sasuke al pequeño Rin, y ahora su sueño ya no era convertirse en el mejor delantero del mundo, sino que lo que más anhelaba era ser el mejor futbolista para destruir el sueño de su hermano mayor, Volviendo al estadio, tanto Rin como Isagi se dan cuenta al toque de que Shidou finalmente iba a jugar, y luego de un pequeño intercambio de puteadas sin importancia, los últimos 45 minutos del partido comienzan. Shidou de una se pone a correr como un caballo loco por el campo, desordenando tanto la formación del blue lock como la de sus propios compañeros, pero Sae logra ver lo que estaba buscando, y le mete un pase preciso que Shidou no tiene problemas en controlar, tras lo cual se pone a hacer paredes con el queso, quien por cierto ahora estaba jugando como un segundo volante creativo, y ayudó a Shidou a avanzar varios metros. Cuando estaban cerca del área, Sendo le devuelve la pelota y Toshi para que este después habilite con un pase a 3 dedos a Shidou, el cual estaba a punto de anotar de chilena, pero el pelo de follador llega justo a tiempo y despeja el balón, salvando a su equipo. O eso es lo que parecía, porque en realidad el defensor del blue lock había llegado tarde al cruce y el árbitro pita la falta, sacándole tarjeta amarilla a Niko y concediéndole un peligroso tiro libre a la selección japonesa. Shidou pide patear la falta, pero Sae le dice que no sea imbécil y que trate de pensar un poco antes de decidir qué hacer, aconsejándole que piense en un punto medio entre su gol ideal y un gol que sea posible marcar en esta jugada, y que una vez que lo tenga lo haga realidad. A lo que Shidou contesta tras pensar un poco que tenía una idea súper avanzada, y le pregunta a Sae si podrá seguirle el ritmo. Shidou corre hacia la pelota y hace una finta fingiendo que va a patear, para luego correr hacia el borde del área esperando la asistencia de Toshi. Quien apenas lo ve, le manda un pase milimétrico que ni siquiera el Rashoma Queen alcanza a tocar. La nueva dupla de la Sub-20 pone el marcador otra vez en tablas y dejan a todos con la boca abierta. Sobre todo Izagi, el cual con su rompecabezas mental trataba de entender cómo fue que pudieron meter un gol como ese, llegando a la conclusión de que ambos habían jugado por reflejo, y gracias a ello reaccionaron a una velocidad inhumana, no dándole tiempo ni siquiera a Chigiri para evitar el gol. Además, con esta jugada Sae había demostrado que era el único que podía sacarle el máximo potencial a Shidou, ya que recordemos, nunca en el blue lock hubo alguien capaz de crear una reacción química con él, y Sae lo había conseguido a la primera. Pero el dúo no era el único problema que tenía la Itoshineta, ya que Chigiri se había chingado la rodilla otra vez y estaba agotado, además de que el pelo de follador se lesionó en la última jugada, por lo que Ego rápidamente mete dos cambios, ya centrar a la princesa 2 por la princesa 1 y arreo por Niko, quedando ahora la formación de esta manera. El juego se reanuda con Chigiri manejando los hilos del ataque, el cual debido a su gran manejo del balón, logra avanzar fácilmente por el campo rival haciendo paredes con Karasu, para luego meter un centro veneno solaria. Nagi recibe la pelota, pero en vez de pegarle, decide cederle el pase a Yoichi, quien como siempre estaba la sombra de Rin esperando su oportunidad, pero Oliver predice sus movimientos y llega antes que él al balón, dejándolo de hijo otra vez. El despeje le queda a Hayate, quien de una le entrega la caprichosa Sae para que arme la contra. El genio se saca de encima al ninja Toja y después vuelve a buscar a Shido, que es que él al balón. El despeje sería detenido por Reo, el cual había usado su poder esquizofrénico del camaleón para copiar la técnica defensiva de Oliver, hasta con serpiente y todo, despejando gracias a ello el balón. A pesar de que lo habían parado, Shido se sentía contento debido a que por fin había encontrado a un jugador capaz de entenderlo en la cancha, y le dice a Sae que es la primera vez que se sentía realmente libre jugando. El juego se reinicia y Shido continúa armando jugadas con Sae, pero el camaleón seguía siendo de las suyas y le vuelve a cortar la inspiración, obligándolo a forzar un tiro que Gagamaru ataja fácilmente. Sin embargo, el inexperto arquero inmediatamente después las caga, y le regala la pelota a Sae, quien de una aprovecha para meterle otro pase largo a Shido, el cual ya se encontraba corriendo. Gagamaru trata de arreglar su rol saliendo del área para cortar el pase con un cabezazo, pero el balón en vez de irse lejos queda flotando en el aire, lo cual Shido aprovecha para meter una chilena igualita a la que metió Zlatan en un partido contra Inglaterra en el 2012. El gol de Shido conmociona todo el estadio, incluido Ego, el que estaba pensando que al final el primero en alcanzar el estado de fluir fue el impredecible de Shido, el cual por cierto estaba tan contento, que corrió a abrazar a Sae para decirle que quería jugar al fútbol con él para siempre, lo que como es obvio molestó a Letgy y le enterró la cara contra el piso, eso sino sin antes decirle que si lograba meter un triplete le daría su número. Al otro lado de la vereda, las cosas marchaban como el orto y ni Anrin ni Ego tenían una respuesta para parar a la bestia de Shido, ni siquiera el rompecabezas mental de Izagi podía hallar la forma de ganar. Es por esto que el once de los azules se le acerca a Ego para pedirle que le diga como dar vuelta el resultado, pero Jinpachi le dice que eso no será necesario, debido a que el Blue Lock ya había ganado el día de hoy. Izagi lo mira extrañado, por lo que Ego le explica que a pesar de que el Blue Lock se redisuelto tras la derrota, los jugadores que se formaron allí no desaparecerán, y que gracias a este encuentro a varios de ellos se les abrirán las puertas y triunfarán en el mundo del fútbol, trayendo de todas maneras una nueva era para el fútbol japonés. Las palabras de Ego enfurecen a Izagi, quien le responde que todo eso le importa una mierda, y que no quiere saber nada del futuro ni del fútbol japonés, ya que lo único que quería ahora era ganar este partido, y que perder en este lugar significaba para él lo mismo que morir, exigiéndole al Floco Uchento que se deje de hablar mierdas mediocres y que los haga ganar ahora mismo, porque ese es el Ego que le inculcó en ellos. Las palabras épicas y la mirada de desquiciado de Yuichi convencen a Jinpachi de jugar su última carta, y le dice que hará una apuesta al todo o nada con su siguiente cambio, llamando a entrar a la cancha al villano del gol, el mismísimo Baru. El ninja Toya sale sustituido y la formación de los esquizos cambia un 4-3-3, en donde Baru hará de extremo derecho, y ya con todos en sus puestos listos para devorarse los unos a los otros, el partido se reanuda. Los pibes del Brulock comienzan triangulando el balón y ganando terreno poco a poco hacia el arco rival, hasta que la princesa 2 encuentra el momento de profundizar con un pase largo Izagi. Hayate, que ya le tenía echado el ojo al once desde antes, sale a interceptar la jugada, pero con lo que no contabas que había un caníbal suelto que estaba esperando justo ese momento para devorar Izagi. Hayate no entiende por qué Shucha Baru le estaba robando la pelota a su compañero, y es entonces que se nos revela que Ego le ordenó a nuestro villano favorito que se dedica a devorar a Izagi en la cancha, diciéndole que ese es el único camino que les puede llevar a la victoria. El rebote le queda a Yukimiya, el cual se saca a un par de jugadores de encima y después dispara al arco con su tiro giratorio, pero para la mala suerte del egoísta, había otra persona que en ese momento también había despertado el estado esquizofrénico de fluir, y ese era el capitán de la Sub-20, quien predice la trayectoria del tiro y saca la pelota del ángulo, salvando a su equipo. Mientras despejaba el balón, Oliver recuerda que cuando era joven, él también quería ser el mejor delantero del mundo, al igual que el 99% de los personajes de este manga, pero sus sueños fueron destruidos por las estúpidas enseñanzas japonesas, y cuando se quiso dar cuenta de su horror, ya era tarde, por lo que desde entonces juró que en vez de ser el mejor delantero, ahora buscaría ser el mejor defensa del mundo, para destruir a cada atacante mediocre que fabrique el fútbol japonés. Sin embargo, una parte de él quería ayudar y proteger a aquellas personas que siguen teniendo el sueño de su niñez, y al enfrentarse al Brulock se dio cuenta de que cada uno de ellos tenía esa misma meta, por lo que en este partido quería transformarse en la muralla final de su camino, para así ayudarlos a crecer. Y vaya que lo consigue, porque después del flashback continúa en un estado de flujo permanente y deja de hijo a Rin, anulándolo completamente. Gracias a Oliver, la selección japonesa arma una contra la cual termina con un disparo de Shidou que es atajado por Gagamaru, y posteriormente despejado por el camaleón en su forma de copia de Nagi. El despeje le queda al vino, quien luego le entrega la pelota a Izagi, el cual avanza por el campo mientras piensa en cómo fabricar una jugada que le permita anotar por reflejo, al igual que como lo hizo Shidou. Yuichi continúa avanzando a través de las ya clásicas paredes con Rin, juntando poco a poco las piezas del rompecabezas mental que estaba armando para generar su gol. Karasu se da cuenta de lo que estaba planeando, y se muestra como una opción más para descargar el balón, devolviéndole la pelota con dos toques, lo que Izagi aprovecha para meterle un pase con Giro Nagi que obliga a los defensas a fijar sus ojos en él. Mientras todos tenían la mirada puesta en el albino, Yuichi ataca por el punto ciego de la defensa reaccionando por reflejo al pase instantáneo de Nagi, logrando finalmente burlar a Oliver y quedar solo frente al arco. O al menos eso es lo que creía él, porque de la nada aparece Itoshi Sae, el cual le dice que estaba sorprendido de descubrir que él era el corazón del equipo, felicitándolo por su gran visión de juego. Yuichi está a punto de cagonear y abandonar toda esperanza de anotar, pero su ego interior le impide hacerlo, y avanza con todo hacia la pelota buscando rematarla con su tiro directo. Pero de nuevo, esto había sido previsto por Sae, el cual con un pequeño empujón desestabiliza a Izagi y le impide disparar, desarmando por completo su rompecabezas esquizofrénico. Sin embargo, aún había chances de anotar, ya que Rin también había podido ver la jugada de Yuichi y había corrido hacia su lado, no dejándole otra opción a nuestro prota que cederle el balón. Pero justo antes de que la pelota llegase a los pies de Rin, Oliver aparece por su espalda para bloquear el pase, y diciendo que esto no es suficiente para vencerlos. Y cuando parecía que todo estaba perdido, en el medio de todo aparece el rey Baru corriendo como un desquiciado por el balón, el cual gracias a sus instintos caníbales logra devorar a Yuichi y a Rin al mismo tiempo. Baru celebra con todo, sacándose la camiseta y gritando como el bicho, lo cual le hace ganarse una tarjeta amarilla. El gol del rey fue tan impresionante, que por fin le hace entender a Izagi cuál era la pieza que le faltaba para anotar, la cual consistía en jugar confiando en el trance de los demás, al igual como lo hizo Baru en esta última jugada. Y con los 22 jugadores en la cancha dispuestos a dejarlo todo para ganar en los últimos minutos, el partido se reanuda. Y Toshisae parte con la caprichosa pegada al pie, y Yuichi sale a marcarlo, pero esta vez el genio no iba a buscar el pase como siempre, sino que decide elevar el nivel de su juego y activa su poder esquizofrénico, regateándose a varios jugadores mientras avanza para así aumentar sus posibilidades de pase. Rin se barre en un intento desesperado de quitarle el balón, pero su hermano simplemente estaba a otro nivel, y lo evita fácilmente, dejándolo atrás otra vez. Mientras lo veía alejarse, Rin sentía que a pesar de sus esfuerzos, Sae seguía muy lejos de él, y ese sentimiento de derrota constante ya lo está abartando, por lo que decide dejar atrás sus limitaciones, y se pone como objetivo destruir a su hermano durante este partido. Sae continúa avanzando, con el modo Ankara Messi activado, y se pasa tranquilamente a medio equipo de los egoístas, para luego meter un perfecto centro con borde externo hacia Shidou, quien ya estaba posicionado y listo para anotar. Pero Rin logra adivinar el momento y el lugar exacto en que su hermano iba a pasar la pelota, y con un trancazo con la cabeza, lo Arturo Vidal despeja el balón, recibiendo así su buena patada en el hocico a cambio. y Sagi nota que Rin estaba cambiando su forma de jugar para poder detener a su hermano, y no solo él, sino que todos a su alrededor estaban evolucionando y cambiando constantemente, lo cual alteraba las piezas de su rompecabezas esquizofrénico, pero le ayudaba a comprender más el camino que debía seguir para marcar su gol. Tras esto, el partido se convierte en un ida y vuelta constante, en donde tanto el blue lock como la selección japonesa llegan al arco, pero ninguno logra concretar, ya que también se dejaban la vida defendiendo. Cuando quedaban dos minutos para el final, Sae consigue burlar la predicción de su hermano en un saque de esquina, pero Sagi llega a cubrir el punto ciego de Rin, gracias a que ya llevaba tiempo observándolos, recuperando así la posesión para que los egoístas tengan el último contraataque del encuentro. La princesa 2 levanta la cabeza buscando con quien iniciar la jugada, pero no iba a poder iniciar una mierda, porque Rin aparece de la nada para quitarle la pelota, y sale corriendo con la percepción de la realidad totalmente alterada. A pesar de lo que parecía, Rin en realidad no se había vuelto loco, sino que por fin se dio cuenta de lo que se refería a su hermano cuando le dijo que obsesionarse con él lo hacía débil, ya que todos esos sentimientos y ataduras del pasado solo entorpecían su juego, y ahora que se había dado cuenta, decide destruir a su antiguo yo para dar origen al Rin esquizofrénico en estado de trance, cuyo poder era tomar las mejores armas de sus rivales y destruirlas con su fútbol. Rin se deshace de casi toda la defensa japonesa, y por delante solo le quedaba a Oliver, el cual esperaba ansioso el poder enfrentarse al lunático que venía con el balón. Sin embargo, mientras más se acercaba a Rin, más sentía a Oliver que no tenía posibilidades de pararlo solo, debido a que Rin se había vuelto impredecible. Para su buena suerte, el demonio de Shido justo aparece por la espalda de Itoshi para hacerlo un 2 contra 1, aumentando las chances de éxito. En eso también se les une Isagi, el cual le pide a Rin que lo mire para que juntos atraviese la defensa de Oliver. Pero Itoshi andaba más desquiciado que nunca y no pensaba soltar la pelota, por lo que encara solo a Shido y al capitán japonés, abriéndose el espacio suficiente para meter un disparo con efecto largo. El rebote le cae a Sae justo cuando el juez anuncia que solo habrá un minuto de tiempo extra, minuto el cual el genio pensaba aprovechar al máximo, y empieza a humillar a los egoístas uno por uno, dejándolos atrás mientras Shido buscaba posicionarse para el pase final. Sae parecía imparable ya que nadie en el Blue Lock era capaz de hacerle frente, por lo que Sae estaba dudando de si bajara a defender o no, pero sus dudas se despejarían al ver que la pieza de Itoshi Rin tenía posibilidades de destruir al genio del Real Madrid. Al ver a su hermano en su forma esquizofrénica fase 2, Sae empieza a burlarse de él para tratar de desconcentrarlo como siempre, sacándole en cara todas las inseguridades de su complejo de Sasuke. Sin embargo, esta vez esas palabras no afectarían a Rin, debido a que había dejado atrás a su antiguo yo, y ahora era un egoísta que solo pensaban convertirse en el mejor del mundo, y estaba dispuesto a destrozar a quien sea para conseguirlo, dando a Siniso el duelo final entre hermanos que decidiría el resultado del partido. Tras el gol de Izagi, el árbitro pita al final del encuentro acabando este con la victoria del Blue Lock por un 4-3, victoria en la cual hasta el inexpresivo de Ego celebra apretando el puño. Todos los egoístas entran a la cancha para levantar al héroe esquizofrénico que salvó al proyecto, y debido a que Izagi terminó siendo el MVP del partido, desde ahora en adelante la Itoshi Neta pasa a llamarse la Izagi Neta. ¡Felicidades Yoichi! Al acabar el encuentro, Oliver se le acerca a Izagi para preguntarle si es que estuvo apuntando a su punto ciego todo el tiempo, a lo que este responde que sí, pero que no solo buscaba eso, sino que también necesitaba un lugar desde donde pudiese anotar de inmediato, y apostó a que Rin le ganaría el duelo a su hermano para generar esa oportunidad. Al escucharlo, Oliver admite su derrota y lo felicita por su gran juego estrechándole la mano. Por otro lado, Itoshi Sae tiene una última conversación con su hermano en donde le confiesa que Japón lo había sorprendido, ya que antes no creía que pudiese generar delanteros tan buenos, lo cual llena de emoción la cara de Rin debido a que pensaba que estaba hablando de él. Pero su felicidad se destruirá instante cuando escucha a su hermano decir que el delantero que va a cambiar el destino del fútbol japonés es Izagi Yoichi. Y hablando de Izagi, los periodistas se habían quedado fascinados con él y lo llaman para entrevistarlo, en donde le preguntan cuáles son sus objetivos de ahora en adelante, a lo que Izagi responde que la próxima meta del Blue Lock es ganar el Mundial Sub-20, y que él se encargará de liderar a Japón hacia la victoria. Y con Izagi modo Rockstar dando entrevistas y todo, es como acaba el resumen de esta semana. En este video metí como 40 capítulos del manga, así que espero que lo valoren dejando su like, su suscribida y todas esas weas, para que sí podamos romperle el orto al algoritmo de YouTube y promover la esquizofrenia a más personas. También quería contarles que estamos haciendo sorteos de dibujos personalizados estilo Blue Lock en mi Discord, así que no olviden unirse si les interesa participar, el link está abajo en la descripción. Antes de irme, quiero agradecerles a los miembros del canal, los cuales decidieron apoyarme a través del botón de unirse. Un saludo para todos muchachos. Dicho todo esto, me despido, nos vemos y hasta otra.